Porque solamente en este plano aprendemos a través de tocar fondo. Creo que la gente va transformándose. ¿Qué me hizo meterme en eso? Caer en ese tipo de situaciones. Aunque es reconocida gracias a sus papeles en telenovelas, como Amigas y Rivales, La Fe Más Bella y Destilando Amor, hace algunos años la guapa actriz Joanna Benedek decidió alejarse de la televisión. Lo último que se supo de ella fue que se casó a finales del 2022. Y esto gracias a que algunas celebridades invitadas a la boda compartieron imágenes y videos. Por eso la reciente aparición de la famosa en un aeropuerto causó conmoción entre los reporteros que la interceptaron. Y en dicho encuentro, Joanna explicó por qué se alejó de la pantalla chica. Es eso, creo que la gente va transformándose. Además mencionó que se dio cuenta de que el ser exitosa en un área de su vida, que es la carrera, no le daba esa paz total y felicidad. Asimismo, comentó que sí ha considerado regresar a la pantalla chica. Sí tengo proyectos hace tiempo. Sí, no se han dado. Además, con sus propias palabras dijo, La actriz resaltó que las producciones donde llegó a participar siguen retransmitiéndose en televisión. Y por eso está muy feliz, muy agradecida, ya que además comentó que sigue cobrando. Sin embargo, dice que está agradecida porque de alguna forma las televisoras la han mantenido vigente. Sí, soy muy agradecida porque de alguna forma me han mantenido vigente, ¿no? Por último, la famosa externó su apoyo a la inclusión en las productoras televisivas. Sobre esto dijo, Yo la verdad celebro mucho porque, por ejemplo, Victoria's Secret está integrando antimodelos de todas las razas. Eso a mí se me hace bueno. Yo estoy apoyando todo lo que es integración, desde la libertad sexual. Eso que siempre ha sido un tabú. Apoyo mucho todo lo que es progresismo, siempre y cuando se rescaten valores. Roxana Johanna Benedek Godenau, mejor conocida como Johanna Benedek, nació en Bucarest, Rumania, el 21 de enero de 1972. Ella se estableció en Venezuela desde muy joven y trabajó como modelo hasta que consiguió un papel en la telenovela Ruby Rebelde en 1991. Después, trabajó en papeles pequeños como Piel en 1993, Sirena en el 94, y consiguió un papel importante como Rosalía en Pecado de Amor. En su estancia en Nueva York, realizó estudios de arte dramático en la Academia Susan Grace. Otras telenovelas en las que ha participado son Cruz de Nadie, Ángela, Mujeres Engañadas, Amigas y Rivales, de Pocas Pocas Pulgas y La Fea Más Bella. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.